¡Muy buenas, gente bonita! Aquí Temptatorque, en un nuevo video, pues de una review de Mousy's Mobs. ¡Claro que sí! Que durante mucho, pero mucho, y me refiero a demasiado tiempo, me han pedido esta review. Ahora, Temptatorque, ¿por qué no habías hecho esta review antes? Bueno, la razón es muy sencilla. Simplemente, este es un mod bastante popular, y por lo tanto, ya hay cientos de reviews en YouTube. Pero, luego me di cuenta de que de hecho, van a subir una nueva actualización, tarde o temprano. Que posiblemente agregarán tres nuevas criaturas, o al menos una. El chiste es que, cuando salga esa actualización, pues yo tendré que sacar video sí o sí. Y no quiero reseñar antes todas las criaturas que tiene este mod. Así que primero, las voy a reseñar en este video. Y ya cuando salga esa actualización, reseñaré solo las nuevas. Ya saben, es algo como lo que hice con Fossil San Arqueology. Yéndonos por orden de aparición, tenemos a los Foliats. Que en su estado normal, aparecerán como simples arbustos, que se encuentran en las selvas. Pero si uno se acerca, o una fuente de comida se acerca a ellas, básicamente revelarán su verdadera forma. Plantas carnívoras, que aunque no se pueden mover, se defienden y atacan, lanzándose a sí mismas. Lo cual de hecho está bastante excelente. Spawnean y despaunean randommente en la selva. Así que si vas de exploración, solo ten cuidado de encontrar arbustos raros. Al momento de matarlas, nos darán esto. Una semilla de Foliath, que básicamente nos permitirá tener nuestras propias Foliaths en nuestra base, para defendernos de los enemigos. Aunque aquí hay un pequeño chiste. Básicamente son Foliaths salvajes, digo, al fin y al cabo son plantas. No puedes domesticar una planta. Así que ten en cuenta que cuando siembres esto en tu base, tus propias plantas también te van a atacar. Los Baracoa. Son básicamente humanoides que aparecen en la sabana. Tienen una temática tribal. Y como seres tribales, básicamente atacarán a todo extraño que venga en su territorio. También son cazadores natos. Así que cazarán a cualquier criatura pasiva que haya en Minecraft. Pollos, cerdos, vacas... Y son civilizados. Porque de vez en cuando, en las sabanas, aparecerán aldeas de Baracoas. Con todo y su jefe, el rey Baraco. En las aldeas, habrá Baracoas comerciantes que te venderán ítems que no puedes craftear únicos de este mod. Y unos me dirán, pero Temptatork, ¿cómo rayos entro a la aldea Baracoa sin que me ataquen, en especial el dios del sol? Bueno, si matas a un Baracoa, hay una probabilidad de que te suelte la máscara que lleva puesta. Son cinco en total. Cada máscara tiene su propia habilidad incorporada. Una te dará más fuerza, más velocidad, más velocidad de piqueo, más salto, más resistencia. Eso ya lo dije, no lo sé. Pero el chiste es que, aparte de que te las pones y te dan esas habilidades, básicamente hace que los Baracoas te vean como uno de los suyos. Una vez dentro de la aldea de los Baracoas, puedes disfrutar de su interesante arquitectura y de estos bloques únicos que solo spawnean en sus aldeas. Pero lo más interesante en sí serían los tradeos, que aquí tenemos a varios Baracoas comerciantes. Por ejemplo, este que me vende pollo por cacao. Este de aquí que me vende, oh genial, dardos por semilla de cacao. Esto no lo puedes craftear, a fuerzas necesitas comerciar con Baracoas para obtenerlo. Miren, este Baracoa es listo, vende los bloques, porque sabe que quien llegue querrá robárselos. De una vez voy a aprovechar para comerciar con ellos, a este le compraré todos sus dardos para mostrárselos. Ah, y otra cosa, despaunean, igual que un Baracoa salvaje, y a diferencia de digamos de los aldeanos, no cambian sus ofertas. Siempre van a vender una misma cosa hasta que desaparezcan. De una vez le compraré su cervatana, buen señor, muchas gracias. Finalmente, un Baracoa de clase. Este vende la última arma que no puedes craftear ni obtener, que vendría siendo la lanza. La cervatana no tiene mucho misterio, es básicamente un arco, o más bien una reskin del arco. Aunque tengo entendido que por ejemplo hace menos daño y tiene menos rango. Aunque le puedes poner los mismos encantamientos. Igual simplemente le haces clic derecho, ahí tenemos, y dispara su dardo. Mientras la cervatana es como un arco, pero peor. La lanza es como una espada, pero mejor. Porque tiene dos habilidades. La primera habilidad es que básicamente te permite atacar enemigos desde tres bloques de distancia. Por ejemplo, aquí te vas a este puerco, me alejo, me alejo. Y aún así, le doy al puerco, desde esta distancia tan alejada. Y la segunda habilidad que tiene la lanza, es que tiene una probabilidad de tres de matar a cualquier animal de un golpe. A ver si este tenemos suerte. A un poco más abajo. Nope, ese sobrevivió el ataque. Veamos este puerquito de aquí. Aquí mero, más abajo. Ese también sobrevivió el ataque. A ver, este puerquito de aquí. No me teman amigos, simplemente voy a ver si esto mata. Ese también sobrevivió. Este de acá, este ya cuarta se ha vencido. Listo, ese sí murió de un solo golpe. No nos podemos olvidar de alguien bastante importante para los Baracoas. El rey Baraco. Que de cierta forma, en realidad es un buen líder. Digo, hay que pensar. Los Baracoas nos atacan. ¿Por qué nos atacan? Bueno, básicamente la sabana es su tierra. Y nosotros somos los invasores. Así que es lógico que nos ataquen. Y pues, mientras seas uno de ellos, realmente no tienes por qué matarlos. Es más, hasta el rey Baraco, teniendo la máscara Baracoa, te permite hacer un tradeo sencillo. Que es básicamente el poder de Isol. Que te dará las mismas habilidades que él tiene. Y cuesta nada más cinco bloques de oro. Lo cual de hecho está bastante bien, considerando que el oro es uno de los materiales más inútiles de Minecraft. Aún así, ¿qué habilidades tiene este rey para defenderse en el caso de ser atacado? Para esta prueba, lo pondré a pelear con una de las criaturas más agresivas. Un cíclope. Ahí tenemos a Isíclope. Va directo por el rey. Lo patea. Le da un mordisco de la muerte. Y... Se muere. Ok, no me esperaba eso. Ahora esta es una batalla más justa. Baraco contra un golem de hierro. Básicamente invoca poderes como por ejemplo un rayo de sol. También invoca Baracoas para que le ayuden en su pelea. Y lanza un rayo de la muerte en caso de tener al enemigo enfrente de él. Al momento de morir, nos dejará su máscara. Que con su máscara... Entre comillas, con esta máscara, dándole clic derecho, debería permitirme spawnear más Baracoas. Pero simplemente no lo hace. Temptator. ¿Qué es lo que hace la bendición de Isol? Bueno, una vez comprándola, ya simplemente le damos clic derecho. Y nos dará 20 minutos de bendición del sol. Y este ítem al menos sí sirve para mí. Porque básicamente lo que nos permite hacer es que si damos clic derecho, invocamos un rayo de sol destructor. Y si digamos, hacemos Shift más clic derecho y cargamos, lanzamos un rayo de la muerte. Hay mérito, otra vez y a demostración, rayo destructor y rayo de la muerte. Muchos toman como salvajes a los Baracoas, pero yo simplemente los veo como incomprendidos. Digo, al fin y al cabo, la sabana es su hogar, su fuente de alimento y lo único que tratan de hacer es protegerla. Digo, si fueran enemigos como zombies, aparecerían en cualquier otra parte del mundo. Pero no, solo aparecen en las sabanas y solo aquí tienen sus aldeas. El Frostmau. Este enemigo aparece en los biomas helados. Aparece literal como si nada, no hay ninguna estructura extra. Simplemente es él durmiendo en medio de la nieve. Realmente, mientras no hagas nada y no molestes al Frostmau, básicamente no te hará daño. Pero lo que vemos ahí en su mano, ese es el talismán del hielo, que te permitirá tener poderes de hielo. Ahora, el problema si te acercas demasiado al Frostmau, es que básicamente se tragará eso y activará sus poderes de hielo. El Frostmau tiene habilidades como aliento helado, golpes sencillos y créanme, aunque ese cíclope está aguantando bastante bien al Frostmau, este es un enemigo bastante fuerte. También tiene excelentes animaciones, como toda criatura del Moses Mob. Dato curioso, Moses Mob, igual que otros mods que hago reviews en este canal, utiliza el Library. Que siempre lo llamo el Library, pero solo son dos L en lugar de tres. Otro dato curioso, es que el creador de este mod se llama Bob Mousie, por eso el nombre de Mousie's Mob. O sea, las criaturas de Bob Mousie, que también como otro dato curioso, es el mismo creador del Betweenlands Mod. Al momento de matar al Frostmau, nos dará el cristal de hielo. Que en comparación a las armas anteriores que vimos, es de hecho bastante simplona. Simplemente es clic derecho y lanzamos una ráfaga helada. Por ejemplo, esta vaca de aquí va a sufrir la ira helada y después de un rato se congela. Aún así, eso no la mata, sino que más bien la inmoviliza. Estas criaturas son una rareza dentro de Mousie's Mobs, porque de hecho no son agresivas. Son completamente pacíficas y aparecen en las cuevas. Al momento de matarlas, realmente no dan nada. Sospecho que tal vez den materiales, tomando en cuenta los cristales que salen encima de sus espaldas. Pero he matado varios y ninguno me ha dado nada. Así que creo, al menos en mi opinión, de que simplemente no dan nada. Aún así, son un elemento bastante bonito de encontrar en las cuevas. Tienen bonitas animaciones y básicamente son como cangrejos de piedra. Pero aparte de los grótols, hay otra criatura que también aparece bajo el suelo. Pero a diferencia del grótol, que él puede aparecer en cualquier parte de una cueva. Este enemigo solo aparece en una habitación designada solo para él. Estas habitaciones las encontraremos porque resaltarán de una cueva normal. Básicamente será un cuarto iluminado con antorchas. Y en medio, este nuevo enemigo, Pharoah's Growth Naut. En sí, Pharoah's tendrá ataques impresionantes. Básicamente, como es un gigante, hará movimientos toscos y fuertes. E igual, sus ataques son bastante impresionantes y variados. Hay que tomar en cuenta que es básicamente un gigante de hierro. Ahora, dato curioso. Realmente siento que yo soy el único que trata de pronunciar bien su nombre. Que es Ferrius Growth Maut. La verdad, siempre a cada rato lo llaman por otras cosas. Lo llaman el caballero. Lo llaman, pues, el gigante de hierro. Nunca lo llaman por su verdadero nombre. Y la razón me parece bastante obvia, la verdad. Simplemente es demasiado difícil de pronunciar. Y parece tonto, la verdad. Pero las animaciones le ponen un poco de vidilla al mod. Como por ejemplo, podemos ver claramente que Ferrius, como que, aunque es un caballero bastante poderoso y fuerte, a veces le cuesta pelear. Por ejemplo, cuando haga su ataque especial del hacha hacia el suelo, veremos que hasta como que se queda clavada. Y el muy inmenso, ahí está, no puede sacarla. Porque de plano la enterró muy profunda en el suelo. Allá vamos, y derrota a Cíclope. Al momento de matarlo, nos dará dos de sus ítems más icónicos. Su casco, que tiene una mejor protección que el diamante. Y su poderosísima hacha, que tiene dos habilidades. Con clic derecho, hará un ataque que nos rodea. En caso de que estemos con muchas hordas de enemigos. Lo cual, está bastante bien la habilidad. Pero me parece bastante curioso que, mientras sostengo el hacha, esta también gira alrededor de mí. ¿Qué? ¿Acaso es una hacha doble y yo no en cuenta? Bueno, y si apretamos Shift más clic derecho, hará el ataque del hacha hacia el suelo. Que básicamente levantará la tierra y aturdirá a nuestros enemigos. Igual, sigue siendo raro, porque aquí tengo el hacha en mi mano, mientras este ataque se activa. ¡Las linternas! Esta criatura, altamente pasiva, solo aparecerá en los bosques techados de Minecraft. Y algo interesante de esta criatura, es que igual que el Grotol, es una de las únicas criaturas dentro de este mod, que de hecho es pasiva. Lo cual es bastante impresionante, porque durante mucho tiempo, Moses Mops fue conocido como el mod que agregaba nuevos enemigos. Pero más bien, con criaturas como el Grotol, o como la linterna, más bien diría que es un mod que agrega muy buenas animaciones. Al momento de matar a una linterna, nos dará este ítem, la gelatina luminosa. Que es básicamente un alimento que nos da la habilidad de ver en la oscuridad. Algo simple, para una criatura simple, así que es bastante balanceado. Y por último, tenemos a las nagas. Que son básicamente lagartos voladores, que solo aparecerán en un bioma en específico. El bioma entre las montañas y el océano. Porque esas criaturas, de cierta forma, son como planeadoras. Realmente no son voladoras verdaderas. Sino que más bien, al menos lo que me imagino que pasa dentro de este mod. Es que básicamente aprovechan las corrientes ascendentes del océano a las montañas para poder volar. Ahora, las nagas básicamente son enemigos venenosos que nos atacarán desde el aire. Como todas las criaturas del Moses Mops, no las puedes domesticar. Así que básicamente son solo enemigos. La verdad, las nagas tienen una historia curiosa, al menos conmigo. Antes tenía ganas de abrir el servidor con Moses Mops. ¿Pero qué pasaba? Básicamente los lanterns buggeaban el juego. Cuando aparecía un lantern, se crasheaba el servidor. Ya una vez solucionado eso, surgió otro problema. Básicamente, las nagas, al momento de spawnear, crasheaban el servidor. Y eran los servidores de todos, o sea, no solo el mío. Aún así, de que ya solucionaron todos los problemas que tenían las nagas originalmente. Al menos en mi opinión, siguen teniendo de hecho animaciones bastante... ¿Cómo decirlo? No son tan fluidas en comparación a otras criaturas de este mod. Pero se puede disculpar tantito, porque si se dan cuenta, las nagas tienen varias partes móviles. Que demandan más optimización, la verdad. La verdad, son buenas criaturas, pero se pueden mejorar. Y aunque son criaturas bastante grandes, al momento de matarlas, las nagas nos darán esto. Sus colmillos venenosos. Que básicamente, con sus colmillos, nos ayudarán a crear esta nueva poción. La poción de resistencia al veneno. Lo cual de hecho viene bastante bien si te enfrentas con una criatura como el naga. O con otras criaturas venenosas de Minecraft. Esperemos que la próxima actualización de Moses Mops arregle al naga. Y agregue nuevos enemigos que esperemos no estén tan bugueados. Y que sean épicos y que ayuden, por supuesto, a expandir el universo de este genialoso mod. No, Gimli. No soy Bilbo Baggins. Soy Temptator. Somos diferentes. Disfruten su día, tarde, noche. Hagan con su tiempo lo que quieran. Adiós.